La expresión corporal en las distintas formas de movimiento La expresión corporal en las distintas formas de movimiento La expresión corporal en las distintas formas de movimiento La danza es una manera de reaccionar ante el sonido Nuestro cuerpo es como una caja de resonancia y las ondas sonoras influyen en él También con la danza podemos añadir mensajes o significados a nuestros movimientos Tomen uno y colóquenselo en la mano o en el pie por favor, nos vamos a utilizar Bueno chicos, ahora pónganse de pie porque vamos a bailar al compás de la música Ahora vamos a escuchar Diferentes sonidos para averiguar cómo reaccionamos frente a ellos Diferentes sonidos para averiguar cómo reaccionamos frente a ellos Nuestro cuerpo reacciona de diferente manera ante los estímulos externos La intensidad de la reacción depende de la emoción que genere sobre nosotros El movimiento nos permite externar nuestras ideas y nuestros sentimientos para comunicarnos con los demás Diferentes sonidos para averiguar cómo reaccionamos frente a ellos Diferentes sonidos para averiguar cómo reaccionamos frente a ellos Diferentes sonidos para averiguar cómo reaccionamos lalesia Gracias por ver el video.